Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Pues es un gusto para mí poderte hoy saludar en este jueves fresco después de algunas lluvias que hemos tenido acá en Monterrey, no sé en qué ciudad tú te encuentras, pero bueno, hoy tengo el gusto y el privilegio de volverte a saludar en este día tan hermoso. Te comparto que hoy elegí esta locación, estar al aire libre, porque hoy vamos a tratar un tema muy lindo aquí en Magia Sexual, que es cómo nuestro entrenamiento físico contribuye a nuestro desarrollo espiritual, mágico, eleva nuestra calidad de vida, eleva nuestra frecuencia vibratoria y nuestros pensamientos van generando otras cosas, otras realidades, van manifestando otras cosas. Te comparto que el día de hoy justamente estoy en este espacio al aire libre, conectándome con la naturaleza, con la tierra. Desde hace algunos años he tenido la oportunidad de hacer algunas prácticas, diferentes tipos de prácticas holísticas que tienen que ver con el ejercicio de mi cuerpo físico. Y cuando yo empecé estas disciplinas me di cuenta del beneficio tan maravilloso que tenían no nada más en mi cuerpo, que empezó a cambiar y a transformarse poco a poco, sino también empecé a notar una serie de cambios que habían pasado en mi mente y en mi realidad. Parecía que había operado como pequeños milagros, aunque te parezca esto muy extraño. Así fue. Te comparto mi experiencia. Mi calidad también en cuestión de vida sexual también aumentó. El deseo, el erotismo, la sensualidad, lo erótico empezó a hacerse mucho más presente en mi vida a partir de todo este cambio de hábitos, digamos. Hábitos que también tenían que ver con la alimentación, hábitos para hacer disciplinas físicas, como te digo, un entrenamiento físico como tal. Y bueno, me gustaría que sepas que en la antigüedad y en todas las filosofías que hasta ahora he podido estudiar y muchas de las que comparto con otras personas, hablamos y pensamos realmente, y yo creo que tú también te has percatado, que bueno, al paso del tiempo, en nuestra cultura está muy presente esto. En nuestro linaje, se sabe y se entiende que los entrenamientos físicos eran como un método para alcanzar esta iluminación también. Había, era parte como de estas disciplinas o estas prácticas que había que hacer, digamos, para poder llegar a ciertas preparaciones. Entonces, te comparto que esto que a veces suena hasta un poco de moda, como ponerte fitness o, no sé, hacer ejercicio. Ahora hay muchísimas cantidades de ejercicios que podemos hacer. Y bueno, ¿no? Cada vez inventan más. Ahora recién estuve observando unos videos que me parecieron súper maravillosos y que ya muero por hacerlo, que te ponen una tabla tipo de surf en las albercas y puedes hacer yoga encima de ellas, como de alguna forma fortalecerte, pero también tiene que ver mucho con el equilibrio y con todo esto. Entonces, me encantó y he notado como a través del tiempo, cada vez salen y salen más técnicas que tienen que ver con este movimiento del cuerpo. Entonces, lo primero que tienes que saber es que el hecho de que tú empieces a tener una respiración adecuada, recuerda que la respiración va acompañada de este movimiento en la disciplina de yoga, que es una de las que yo practico, le llamamos los pranayamas, que es el control de la respiración. Y el vinyasa es justamente también, es un estilo de yoga, pero también está asociado a cómo vas acompañando los movimientos con la respiración. O la respiración acompaña el movimiento, como lo quieras ver. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, esto me ha llamado mucho la atención porque indudablemente te lleva a otro estado de conciencia, eleva las sensaciones en tu cuerpo porque vas generando dopamina, oxitocina, serotonina, las mismas neurotransmisores y hormonas que segrega nuestro cerebro a la hora, por ejemplo, en un encuentro sexual o cuando hacemos el amor, a la hora de hacer el amor, es más o menos estas mismas químicos o iguales que segrega nuestro cerebro y que van directamente al torrente sanguíneo. Y esto nos da una sensación de placer en la vida, de estar vivos, de estar alegres, de estar felices. Y obviamente a mayor cantidad estimulas todo esto, pues mucho más crece todos estos neurotransmisores, como te decía, todas estas hormonas dentro de tu torrente sanguíneo. Y obviamente esto te va a dar una sensación física, emocional y espiritual, diferente a la que actualmente tienes. Entonces, si eres una persona que te ejercitas, pues una, felicidades, y otra es que tus prácticas las puedes hacer ahora yo no nada más pensando en este cuerpo físico, de cómo ponerlo en forma, sino también que cada momento que estás haciendo esta disciplina, que estás, no sé, fortaleciendo tus brazos, tus piernas, moviendo tu cabeza, todo tu cuerpo, puedes hacerlo desde esta conciencia, desde esta respiración, acompañar a tu cuerpo en todo esto, en todo esto que está realizando, que tu mente también lo pueda acompañar. Y entonces vas a entrar en una especie de viaje o de trance que te va a ayudar, obviamente, a que durante el día o a la hora que lo hagas, pues tengas un mayor desempeño y como te digo, todos tus sistemas equilibren y se armonicen. A la hora de dormir, te sugiero que hagas una práctica tal vez no tan dura, porque a veces, como generas mucho oxígeno y generas dinamismo, puede ser que en algunos casos te sientas con falta de sueño o que se te espantó el sueño, como decimos, al contrario, que empieces a tener como muchísima energía. Entonces, bueno, pues mi recomendación es que más hacia la noche, hacia la hora que duermes, pues hagas un ejercicio un poco más pausado, lo puedes hacer y en la mañana puedas hacer alguna práctica un poco más vigorosa. Hay diferentes tipos, como te decía, millones de formas de hacer ejercicio. Actualmente, bueno, pues con todo esto que estamos viviendo a nivel mundial, se ha detenido un poco el poder salir a centros donde nos permiten, o era lo ideal o no ir a hacer ejercicio, ¿no? Tal vez a tus clases de yoga, como en mi caso, o tal vez ibas a algún gimnasio. Ahora ya está un poquito más la onda de salir a correr. Bueno, por lo menos acá donde yo vivo, que es Monterrey. Pero bueno, no sé en qué zona tú me estés viendo. Y bueno, hay todavía algunos focos rojos donde la gente no le están permitiendo salir con tanta libertad. Entonces, bueno, pues te sugiero que en tu casa tengas por lo menos una media hora, 40 minutos de poder ejercitarte. Pero no nada más esta parte, como te digo, física, que te va a ayudar. Sino en el ejercicio busques este momento de iluminación, digamoslo así. Cuando tú estás consciente y empiezas a ser consciente esta parte corporal, es como también hacer una danza orgásmica contigo misma, contigo misma. Es también parte del erotismo, porque en la medida en que nos vamos sintiendo bien y vamos viendo lo que va dando este ejercicio físico a nuestra vida, inclusive a nuestro cuerpo, pues nos vamos gustando más, vamos teniendo un mayor aprecio por nosotros mismos, por nosotras mismas, vamos teniendo este sentido de amor, de cuidado, que todo esto que hacemos va en ese rumbo. Me gustaría compartirte algunas claves que a mí me han parecido maravillosas de cómo puedes cuidarte. Una es que tomes agua, suficiente agua, porque aparte de limpiar todos tus sistemas, el riñones y demás, que te va a ayudar también al sistema digestivo, obviamente, también puedes estar tomando agua durante el día, cada 20 minutos puedes empezar a hidratarte. Y esto también te va a ayudar, por ejemplo, si a veces padeces de dolores de cabeza, tiene que ver con que a veces nuestro cerebro está, digámoslo así, intoxicado de todo lo que a veces pensamos, sentimos, comemos, de muchas cosas, inclusive hasta de lo que respiramos. Ahora ya estamos mucho más, con una calidad de aire, mucho más aceptable, digámoslo así, o muy buena. Pero todavía hace algunos meses atrás, teníamos el tema de la contaminación. Entonces, todo esto va generando ciertas situaciones en el cuerpo físico y si tú tienes estas prácticas, te va a ayudar muchísimo. Vas a desintoxicar el cerebro, como te digo, tomando cada 20 minutos y tomar un poco de agua, esto va a hacer que tu cerebro se hidrate. Sí, así como lo oye. Se hidrata el cerebro porque a veces podemos estar deshidratados y pensamos que nada más tiene que ver con sentirte como, con falta de, pues sí, digamos, de agua en el cuerpo. Pero no, también el cerebro tiene esta sensación y muchas veces por esta situación se desencadenan los dolores de cabeza. Entonces, es una muy buena práctica que puedas hacer esto. Otra es que tengas una sesión de ejercicio, como te digo, por lo menos de media hora vigoroso. Eso te va a dar una disciplina mental, también una parte, un entrenamiento físico y la parte espiritual. Vas a poder cubrir estas tres cosas, ejercitarlas al mismo tiempo. Dormir, descansar, por lo menos todas las personas necesitamos alrededor de seis horas de descanso porque es cuando, en este periodo del sueño, con nuestras ondas cerebrales y demás, es cuando el cuerpo, digamos, se resetea, descansa, puede volver a regenerarse y hace muchísimas funciones que no nos damos cuenta, obviamente, pero que son vitales para nuestra vida y nuestro desempeño diario, para poder mantener esta máquina maravillosa y perfecta que somos cada uno de nosotros. Entonces, te sugiero dormir por lo menos seis horas. Si te cuesta trabajo dormir, bueno, pues hay algunos remedios caseros que puedes hacer, como el vasito con leche y miel, un tecito caliente, hay algunos aromas que te pueden servir, como es la lavanda, el aceite de jazmín también, que te van a ayudar la menta, ayudar a relajarte y entrar en estos estados profundos de sueño. Puedes ponerte alguna meditación o algunos mantras para hacer también la parte del sueño muy rica. Entonces, bueno, estos son como algunos tips que te estoy compartiendo. Incluir en tu dieta también alimentos vivos, una alimentación viva, y te lo digo literal, viva, porque a veces comemos cosas que en realidad, lejos de ayudarnos, pues nos cargan mucho más estrés a nuestro estómago, a nuestro sistema digestivo, a nuestros intestinos, nos sentimos pesados, a veces inflamados. Entonces, de acuerdo a lo que vayas experimentando en tu precioso laboratorio, que es tu cuerpo, puedes ir probando una alimentación que esté basada en cosas vivas, vegetales, frutas, semillas. Si comes carne, en lo personal yo no como ni carne ni pollo. Algunas veces como algunos pescados, específicamente el salmón. Pero bueno, te sugiero que si no quieres llevar una dieta tal vez tan estricta de no comer cosas animales, pues pruebes por lo menos de vez en cuando, una vez al mes, tal vez desintoxicarte también tu cuerpo, una semana de meterle más vegetales y verduras, menos carne, porque la carne está comprobado que hace que nuestro cuerpo se haga como un poquito más fibroso, imagínate, y entonces te quita flexibilidad. También a las articulaciones les quita flexibilidad, sobre todo la carne roja. Entonces, el que tú tengas un cuerpo saludable y que sea flexible, entre más flexibilizamos nuestro cuerpo, más flexibles somos de mente. Eso también es algo que me maravilla y que me ha maravillado siempre el poderlo compartir, porque en mi experiencia personal así fue, así sigue siendo, y ha sido como un regalo de la vida poder experimentar este estado natural. De hecho, cuando eres bebito, en realidad naces súper flexible, y conforme vamos creciendo vamos perdiendo esta flexibilidad. Entonces, el entrenamiento físico también te va a ayudar para esto. Entonces, tomar responsabilidad de tu salud es muy importante. Yo creo que es de las primeras cosas que requerimos hacer como seres humanos conscientes, porque a veces nos dejamos como en un último lugar, no prestamos atención a lo que el cuerpo nos está manifestando, como estos síntomas, digamos, vamos somatizando ciertas cosas que se van volviendo en síntomas de alguna enfermedad, de alguna situación. Y que tiene que ver más, como te decía, con estos procesos de pensamiento y de emociones. Entonces, entre más estés pendiente de ti, mucho más es la dosis de amor que tú misma te puedes dar. Puedes llenarte de empezar a hacer cosas que sepas que por ahí tal vez has postergado, hacerte tus chequeos anuales. El cuidarte te va a ayudar a también elevar esta calidad de vida de la que te hablo, y sobre todo tener como otra visión de ti misma, de ti mismo, empezarnos a querer hasta con esos detalles, ¿no? En realidad, nuestro país no tiene mucho esta cultura de prevención, que tal vez en otros países sí. Y yo creo que es muy buen momento, a raíz de todo esto que estamos viviendo, poner mucho ojo en qué tanto estamos cuidando de esta parte, qué tanto nos estamos amando a partir de un cuidado integral de nuestro cuerpo físico, obviamente, para que no se enferme, subir nuestros niveles, nuestro sistema inmunológico, pero también qué tanto estoy cuidándome en la parte mental, en la parte emocional, en la parte espiritual. Y este programa, justamente, estos pequeños capítulos que vamos compartiendo cada semana, que son cortitos, son mes media hora que nos regalamos tú y yo, para conversar sobre estos importantes temas, sobre esta magia de la sexualidad, sobre esta energía que estamos manifestando todos, porque es una energía de creación, literalmente. Entonces, te invito a que la vivas desde ese lugar, desde ese espacio, que tengas como un ratito, así como yo, tal vez no puedas salir, o no podemos salir como quisiéramos, pero si tienes un pedacito de jardín, donde puedas tocar la tierra, donde puedas tal vez estirarte un poco, respirar, escuchar a los pájaros, e inclusive todos los sonidos que mágicamente empiezan a aparecer en diferentes horas del día, ¿no? Desde los brillitos en la noche, los pajaritos en la mañana. Realmente es un deleite poder hacernos consciente justo de eso, ¿no? El aroma de algunas plantas que tengas. Yo, por ejemplo, tengo algunas plantas medicinales, albahaca, lavanda, y a veces cuando sopla aire, y yo estoy en este espacio, como hoy lo comparto contigo, me llega esa visita de ese aroma, y la verdad es que me produce muchísimo gozo y felicidad, aparte de sentirme relajada. Entonces, te comparto como estos tips que yo hago en mi vida diaria. Es un espacio donde también puedo meditar, y entrar en estos espacios, te digo, de conciencia elevada, donde vamos tomando conciencia, valga la redundancia, de crecer integralmente. ¿Cómo voy integrando las cosas de mi vida? ¿Cómo voy reflexionando sobre quién soy, sobre lo que quiero hacer? ¿Cómo es que estoy viviendo? ¿Si realmente estoy en el trabajo que me gusta? ¿Si realmente estoy compartiendo con las personas que quiero? ¿Si realmente me siento cómodo o cómoda en todo lo que me rodea? ¿Si hay algo que me incomoda? Son preguntas que te van a llevar a estados muy profundos de reflexión. Yo creo que todos hemos pasado a veces por esos momentos oscuros, y obviamente el que nos demos estos tiempos te va a llevar a ese elevar la conciencia. Así que bueno, pues hoy te quiero compartir estos tips, decirte que bueno, es una maravilla poder tener este acompañamiento cada semana contigo, que si tienes alguna duda, por favor no dudes en escribirme. Te recuerdo mi nombre, Edna Romo, y me puedes encontrar en Facebook así, o seguirme en Instagram con ese mismo nombre. Y bueno, pues mi función es esta, poderte transmitir lo que en mi vida profesional y personal ha servido a otros, y me ha servido a mí en lo particular. Cómo se ha incrementado esta calidad de vida de la que tanto te hablo, cómo mi vida sexual también ha cambiado, no nada más en la parte genitalizada que nos enseña la cultura, sino como te he compartido en algunos otros momentos, la sexualidad tiene que ver con la vida, con un estilo de vida, con sentirnos gozosos todos los días, alegres, dispuestos, enamorados. Pero no necesitas enamorarte fuera, sino enamorarte de ti mismo y encontrar este sentido de la vida. Por muy oscuras que a veces sean las circunstancias, siempre podemos elegir el cristal con que miramos, la interpretación que damos, la experiencia que vamos generando, en lo particular y en conjunto. Vamos haciendo esta como red, como esta co-creación, con todo lo que nos rodea. Así que bueno, pues para mí ha sido un placer hoy compartirte, darte toda esta información que, te vuelvo a decir, ha sido muy valiosa para mí. Compartirte que, bueno, pues me digas qué clase de disciplina haces. Me va a encantar saberlo. Cómo te ha cambiado a ti la vida haciéndola. Que ahora le pongas un poco más de conciencia que estés en esta observación de ti, de ti en el momento de hacerlo. Que tú mismo seas tu mejor coach, tu mejor compañía, tu acompañante. Y que puedas disfrutar en el momento que estés, con quien estés. La práctica es tuya, el momento es tuyo, el lugar es tuyo y tu vida es tuya. Así que bueno, pues te agradezco el enorme privilegio de esta charla. Y bueno, como último dato, te comparto que todo esto también te va a servir para poder sostener esta energía. Me gustaría finalizar con eso. Las prácticas físicas en la antigüedad, en muchísimas, te decía, culturas y filosofías, uno de los, de estas, de todo esto que practicaban, la finalidad era fortalecer el cuerpo, porque acuérdate que en tu columna vertebral tenemos como esta historia de vida y muchas veces hay que fortalecer estos músculos que sostienen a la columna para poder sostener y soportar todo lo que somos. Toda esta energía maravillosa de creación que somos, es importante tener como esta preparación física. Nuestro core, que es como este cinturón, no nada más es el abdomen, no nada más son los cuadritos de aquí, sino es como este cinturón que va recorriendo toda la cintura, que así se llama, es una parte sumamente importante. De ahí sale toda nuestra energía, en el Tao lo llamamos el Tantien, sale nuestra energía creadora y es también esta parte que nos protege, es como esta onda expansiva que va haciendo que seamos cada vez más fuertes, que tengamos más fuerza de voluntad, que podamos tener mejores relaciones. Es muy importante cultivarlo y también la postura. Por último, te recomiendo que tengas una postura, generalmente a veces estamos así, más ahora que estamos en el celular o en la computadora. Entonces, en la medida que puedas mantener tu espalda recta, vas a ayudarle a tu cuerpo a fortalecerse, pero también a poder tener una correcta oxigenación mediante la respiración. Aparte que el que tú abras tu pecho te permite abrir canales energéticos de amor, de abundancia, de prosperidad, de dar y recibir. Y que bueno, te vas a ver re linda y re linda, todo derechito, con esta sensación de grandeza, de apertura, de gozo. Así que bueno, te quería compartir estos últimos tips porque me parecen también muy importantes y que de alguna forma es salud pura porque cuida la columna vertebral. La mayoría de las personas en algún punto de nuestra vida nos hemos quejado de que nos duele alguna parte de la espalda o de la columna. Y yo creo que esto, si tú lo llevas a cabo desde hoy para siempre, está este cuidado de tu columna vertebral a través de fortalecerlo mediante el ejercicio, de las respiraciones y de mantener una postura cómoda, pero erguida, te va a ayudar muchísimo en los años futuros. Y que bueno, pues en este momento que estamos viviendo te va a dar muchísimos beneficios. Así que bueno, me despido con eso. Te agradezco muchísimo. Lluvia de bendiciones para ti y que tengas un fin de semana maravilloso. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.